Hola, bienvenidos a Medi4All. El día de hoy vamos a ver las aftas bucales, causas y tratamiento. Las aftas bucales es sinónimo de úlceras, llagas o el término médico sería estomatitis haftosa y de verdad que duelen y si no pregúntenmelo a mí. ¿Por qué salen y cómo se pueden curar? Las aftas son la patología más común de las lesiones que afectan la mucosa oral. Del 20 al 60% de la población ha tenido aftas, es decir, más de la mitad de las personas va a tener aftas en su vida. La bibliografía es Elsevier, Manual MSD, Mayo Clinic y el National Institute of Health. El término griego aftei, que significa quemadura, ha dado lugar a este nombre, a la denominación afta y son lesiones benignas. No hay que confundir las aftas bucales con el herpes labial. Las aftas o llagas es distinto del fuego o calentura. Si pueden ver aquí, la lesión del afta es dentro de la boca. La lesión del herpes labial es fuera del labio, además de que son vesículas en racimo. Hay que saber diferenciar bien. La localización, como dijimos, del herpes o del fuego es en el exterior de la boca, alrededor de los labios. En cambio, las aftas son dentro de la boca. La apariencia del herpes labial son grupos de ampollas llenas de líquido, es decir, vesículas. Mientras que las llagas, por lo general, solo es una llaga redonda de color blanco con borde rojo. La causa del herpes está bien definida. Es un virus del herpes simple tipo 1. A diferencia de las aftas bucales, que la causa puede ser varios tipos de causas y no es específica. Además, el herpes labial es contagioso. Hay diferencias de las aftas bucales o llagas que no se contagian. ¿Dónde van a aparecer? Principalmente pueden aparecer en la base de las encías, puede aparecer en el paladar blando, como pueden ver en la imagen, en el interior de las mejillas o labios, que es la localización más común, o encima de la lengua e incluso debajo, como en la fotografía. ¿Qué factores están relacionados con las aftas? Primero, se observan más en niños y jóvenes. Es menos frecuente conforme a avanzar la edad. El estrés emocional se mira involucrado en las aftas, además de ciertas carencias de vitaminas y minerales, como ácido fólico, hierro, vitamina B12. Incluso cambios hormonales, como en el ciclo menstrual o el embarazo, pueden disminuir el riesgo o aumentar el riesgo de aftas. Probables causas para que nos salga un afta. Primero, causas mecánicas. Digamos un mordisco, que nos mordemos a nosotros mismos. Una restauración dental que produzca roce. Una limpieza dental excesivamente agresiva. Incluso un cepillo y dientes muy duro puede causarnos aftas. Infecciones víricas, que son distintas al herpevirus, nos puede dar aftas. Alteraciones del sistema inmunitario, como alergias alimentarias. Hay factores hereditarios, es decir, si nuestros padres tienen aftas, es más probable que nosotros también padezcamos. Uso de determinados fármacos. Por ejemplo, a mí, el dentista me indicó Meloxicam y yo lo estaba tomando. Y me costó caer en esa asociación que los antiinflamatorios no esteroideos o aines, no solo producen úlceras en el estómago, sino que pueden producir úlceras en la boca. Entonces, una vez que yo dejé de tomar el Meloxicam, se me quitó el afta. Y tenemos causas desconocidas, como toda enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, vamos a ver una lesión que puede estar plana o deprimida, roja. Al inicio no va a doler, pero luego se va a volver dolorosa y se va a transformar en una úlcera abierta. La parte media de la úlcera es color blanco amarillenta y el borde es rojizo. Usualmente son pequeñas, menores de un centímetro, pero pueden crecer más. Y la úlcera se va a tornar de color grisáceo una vez comienza a sanar. Incluso en casos más extremos puede haber fiebre y malestar general. Hay tres tipos de aftas, muy importante esto. Aftas menores son las más frecuentes, aproximadamente 80% de los casos. El tamaño es menor de 10 milímetros, es decir, menos de un centímetro. Son de forma ovalada y se curan sin dejar cicatriz en una o dos semanas. A diferencia de las aftas mayores, que solo son el 10% de los casos. Estas miden más de un centímetro, son bordes irregulares y puede tomar hasta seis semanas para que sanen. Y estas sí dejan cicatriz. Y tenemos unas aftas denominadas herpetiformes, es decir, similares al herpes, pero no son herpes. Un 5 a 10% de los casos son pequeñas y son agrupadas, es decir, 5, 10, 15, 20 aftas juntas que se van a curar sin dejar cicatriz en una o dos semanas. El tratamiento de las aftas debe ser individualizado, es decir, si se presenta pocas veces en el año y pocos días de duración y el dolor es tolerable, pues generalmente no está indicada el tratamiento. Solo encontrar la causa o el factor y tratar el factor. Ahora, si ya se nos presenta uno o dos veces al mes, es molesta y tenemos una duración de 3 a 10 días, hay que identificar estos síntomas del afta y tratarnos con medicamento local. Además de aliviar el dolor. Ahora, si se desarrolla el afta antes de que se cicatrice otra o es una lesión crónica o muy dolorosa, ya va a ocupar un tratamiento general con cremas o enjuagues bucales. Y la medicación es muy importante. Aquí tenemos ejemplos. Yo personalmente lo que utilizo es ácido hialurónico. Aquí tenemos un ejemplo, Odent, favorece la cicatrización. Este lo vamos a aplicar directamente en el afta 3 a 4 veces al día. Paracetamol para el dolor igual, 3 a 4 veces al día por 5 días. Y Bantal bucofaringeo que es benzidamina, es antiséptico, antiinflamatorio, anestésico, eso sí, arde bastante cuando se coloca. Esas son 3 opciones. Igual, 3 veces al día el Bantal. Los pilares de tratamiento incluyen disminuir los síntomas, disminuir el dolor y la inflamación con antiinflamatorios. Por ejemplo, la benzidamida o el Bantal. Anestésicos locales, otra opción. También debemos favorecer el proceso de cicatrización y regeneración de tejidos afectados. Por eso es importante la acido hialurónico. Aquí tenemos otras opciones, sería el ibuprofeno para el dolor, aunque vimos que los aines pueden producir úlceras, así que hay que tener cuidado con esto. Y la clorexidina, que en este caso es para prevenir complicaciones como sobre infecciones, ya que es un antiséptico bucal tópico. Recuerden que debe ser el que se utiliza para la boca y no el jabón de clorexidina. ¿Cómo prevenir las úlceras o aftas bucales? Primero hay que prestar atención a lo que comemos, evitar aquellos alimentos que nos irriten la boca, ya sea cosas muy saladas, muy ácidas o alimentos a los cuales seamos alérgicos. Hay que escoger alimentos saludables para prevenir déficits nutricionales. Seguir buenos hábitos de higiene bucal, es decir, el cepillado después de las comidas con un cepillo suave. Utilizar el hilo dental una vez al día. Además de que se debe evitar pastas dentales, dentríficos, enjuaves bucales que contienen laurílsulfato de sodio, ya que esto predispone a úlceras orales. Y proteger la boca, ya sea que utilicemos frenios u otros dispositivos. Entonces hay que disminuir estos riesgos para que los bordes afilados no nos golpeen la boca. Y reducir el estrés, ya que algunas aftas se relacionan con el estrés, entonces técnicas de relajación, de respiración son muy importantes. ¿Cuándo consultar al médico? En el caso de que hagan aftas inusualmente grandes, que sean recurrentes o que salgan después de que no han sanado las primeras o que sean muy frecuentes los brotes. Aftas persistentes que permanezcan durante más de 15 días, aftas que se extiendan a los labios, por ejemplo esta de abajo, dolor que no puedes controlar con medidas normales que vimos anteriormente, dificultad extrema para comer o beber, o fiebre muy alta. Ya que en casos de aislados, las aftas pueden ser manifestaciones de enfermedades sistémicas como enfermedad celíaca, de Crohn, colitis ulcerativa, enfermedad de Besset, entre otras. Recuerda que el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional. No están solos, cualquier duda o inquietud médica nos puedes escribir al WhatsApp de Medi4All, que estará en la descripción o en un comentario fijado. Deja tu like, suscríbete y déjanos un comentario para que continuemos con estos videos. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa notificaciones!